Acompañamos a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en el propósito de cuidar la salud del planeta y cuidar nuestra salud. Por eso estamos aquí con ustedes. Que Dios les bendiga, que les permita tener mucha salud para que puedan ver a sus hijos. Así es que aquí estamos, este es un nogalito. Recuerden que los nogales hibernan, se les cae la hoja en diciembre y en marzo despiertan. Y los limones que estamos entregando, los entregamos porque el COVID, el COVID significó para México y para Puebla la pérdida de muchas vidas. Porque nuestro estado, nuestro país, tiene el primer lugar en obesidad infantil. Y la segunda causa de muerte en México es la diabetes. Entonces los médicos, los nutriólogos nos han dicho que debemos de consumir mucha vitamina C. Y por eso los limones tienen fuente, fuente de vitamina C. Para los niños, para los jóvenes. Hay que consumir mucha vitamina C para estar fuertes. Y yo estoy recorriendo todo el estado. Estas tabores forestales y frutales, yo las he hecho desde 1996. Y ahora estamos haciendo esta entrega de árboles, de árboles frutales. Así es que, bueno, y aquí, ¿qué día se celebra? Quiero que me digan ustedes, ¿qué día se celebra el Santito? ¿San Pedro qué? ¿San Poder Apóstol? Y entonces, ¿cuántas comunidades tiene aquí Chinchotla? Veintinueve comunidades, ya se ganó un hogarito. Bueno, entonces, amigas y amigos, que disfruten la plaza, el tianguis de Chinchotla. Amigas y amigos, ¡que viva Chinchotla! ¡Que viva Chinchotla! Vamos a hacer esta tarea. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!